Porque yo soy Que las almas se juntan Y que los cuerpos en vida se cruzan Porque la vida es así misteriosa Quiero que sepas que no pienso en otra cosa Y en tu boquita tu risa y tu pelo Y tus besitos que risan en mi credo Que tu mujer me has estado llevando En un colapso que pinta en un infarto Y yo sin libertad Cargando las cadenas de la soledad Y tus imágrimas Que nunca llamarás Rojos a los huesos Vivo en agonía Que estamos segura con penicilina Me he bañado todo En agua bendita Y lo he puesto de las asaltadas subidas Soy el disidente De la psiquiatría Un igual quebrado sin el apodía Una bella cosa Una hermosa fría Que si tú no vuelves Se le va a la vida Porque mis besos no llegan al cielo Y mis promesas son palos de un ciego Porque no soy matador ni torero Quiero que sepas de la mía que no puedo Por esa pena que es como una espada Que me ha dejado cortado en mi saca Y que los días me portan a plego Y lo que viene sin ti yo no lo quiero Y yo sin libertad Cargando las cadenas de la soledad Y tú sin más ni más En un calla amarás Rojos a los huesos Vivo en agonía Que esto no se cubre con penicilina Me he bañado todo En agua bendita Y lo he puesto de las asaltadas subidas Soy un disidente de la sintetría Únicamente abrado sin anatomía Una bella cosa Una cosa fría Que si tú no vuelves Se le va a la vida Yo no tengo su 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 vida Rojos a los huesos Vivo en agonía Que esto no se cubre con penicilina Me he bañado todo En agua bendita Y lo he puesto de las asaltadas subidas Soy un disidente de la sintetría Un higiene abrado sin anatomía Una bella cosa Una cosa fría Que si tú no vuelves Se le va a la vida No, 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 no